Hola a todos, ¿cómo están? Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más y gracias por estar aquí hoy en día. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Johanna y aquí en esta casita siempre van a estar encontrando variedad de videos. Así es que espero que el contenido de este canal te pueda gustar y una vez más sean bienvenidos todos ustedes. Pues el día de hoy yo no vengo sola, vengo muy bien acompañada de un grupo de compañeras de aquí de este medio de YouTube, donde nos hemos unido todas para traerles a ustedes un mensaje positivo. Sabemos todo lo que está pasando a nivel mundial y es la realidad la que estamos viviendo, pero yo quiero invitarles a ustedes a que sigamos buscando más de Dios, a que nos unamos todos en oración, clamando por misericordia para el mundo entero, porque tenemos un Dios que es de amor, un Dios misericordioso. Y cuando nos unimos todos en oración, él escucha el clamor de su pueblo. Así es que Dios me los bendiga a todos ustedes. Sigamos adelante tomando todas las medidas de precaución, usando mascarillas, usando guantes, usando también lo que sea cualquier líquido para desinfectar nuestras manos, para estar lavando nuestra comida. Así es que ánimo mi gente. Dios me los bendiga. Con Dios todo es posible. Muchísimas gracias a todos los que están aquí en este día. Les voy a estar dejando todos los links de nuestras compañeras aquí en la cajita de información. Y lo voy a estar dejando con este pequeño videíto y espero que todos ustedes se motivan y sigan adelante en el nombre de Cristo Jesús. Dios me las bendiga mi gente. Muchísimas bendiciones desde donde quiera que se encuentren. Yo como siempre les digo, les mando muchísimos besos a todos ustedes. Abrazos de gozo, miles de bendiciones y si Dios quiere, nos vemos con un próximo videíto. Bye. Abrazos de gozo, miles de bendiciones y si Dios quiere, nos vemos con un próximo videíto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!